...de América que sale de Chukisaca el 25 de mayo de 1810, 1809, que se produjeron gritos libertarios en esta parte de la América. Estamos en comunicación con don Rafael Jaldín, que es el coordinador gubernamental de Chukisaca, con quien vamos a hablar respecto a las obras que se van a entregar a propósito de este 25 de mayo en ese departamento. Muy buenas tardes. Agradecer la cobertura que nos da Giga Visión y a través del medio saludar primero a mi departamento, Chukisaca, y al mismo tiempo a todo el país, a toda Bolivia. En este 25 de mayo, fundamentalmente el presidente Luis Arce Catacora ya se ha hecho presente en las fechas 18, 19 y 20, haciendo entregas de diferentes proyectos, entre ellos, redes de ampliación de cobertura para el gas domiciliario, ampliación de la cobertura también en tema energético a través del ENDE, pero fundamentalmente querríamos informar esto a la población. La característica principal de esta llegada del presidente ha sido el inaugurar las plantas estratégicas que van a llevarnos a la industrialización del país. En ese marco, en el departamento de Chukisaca, tenemos en este momento 17 plantas industrializadoras ya aprobadas por el nivel nacional y que se están ejecutando en los diferentes municipios que son plantas de carácter micro. Aparte de esas 17 plantas que corresponden a la chirimoya, al ají, entre otros productos, tenemos también otras tres plantas. Una frutícola de 45 millones de bolivianos, otra de procesadora de la papa que cuesta 163 millones de bolivianos, otra de procesamiento de los granos del Chaco y de los productos que produce la región y que ha de beneficiar a la región del Chaco, parte de provincia cordillera, parte del departamento de Tarija y otra parte de la región de Chukisaca Centro con un costo de 141 millones de bolivianos. Aparte también se tiene ya inaugurada la planta o ampliación de la fábrica de vidrio con un costo de 260 millones. Solamente en el subindustrialización, el presidente Luis Arce en este último año y haciendo también homenaje al departamento de Chukisaca en su grito libertario, ha invertido más de 800 millones de bolivianos en cuanto a industrialización se refiere. Un dato histórico que no se había visto en ningún año antes y que sin duda es una gran medida porque va a permitir que el pequeño productor pueda aumentar valor agregado al producto local para mejorar sus ingresos, para generar más empleo y ante todo para sustituir importaciones, romper las cadenas de dependencia que tenemos de ciertos productos. Una pregunta, don Rafael Jaldín. Entendemos que la ruta, la doble vía Sucre-Yamparaes que estaba en ejecución había sufrido algunas contingencias por hechos ya de dominio público. ¿Cuál es la situación de esa obra que parece ser también significativamente importante para el departamento de Chukisaca? Forma parte de todo lo que está invirtiendo el presidente en cuanto a red caminera se refiere, en cuanto a vinculación caminera. Es un tramo muy demandado al encontrarse ahí al aeropuerto. Y al día de hoy nosotros oficialmente no tenemos conocimiento de que esté sufriendo ningún tipo de retraso. Es más, entendemos que la empresa estaba muy adelantada y si tú te trasladas hacia el aeropuerto te das cuenta de que en cada sector existen trabajadores haciendo diferentes tipos de obras, ya sean las vigas de un puente, ya sea haciendo las pruebas del enlozetado, las pruebas de resistencia, entre otros que corresponden a la construcción de una carretera de esa envergadura, carácter macro, 470 millones de bolivianos, si no estoy mal. Pero se ven todos los sectores, ya en el movimiento de tierras, ya en la instalación de la capa base o ya en las primeras pruebas para poner la losa o el pavimento asfáltico que corresponde a esta carretera. En este momento la obra está avanzando con total regularidad. Teniendo en cuenta que la obra es tan importante, como decía usted, porque la ruta Sucre-Yamparay se lleva y conecta con el aeropuerto internacional de Alcantarí, ¿cuándo se estima que va a concluir esta obra, más allá de las contingencias sufridas? Es una obra enmarcada en el Bicentenario. Entonces, lo que nosotros deseamos como gobierno es poder concluirla hasta antes del 6 de agosto de 2025. Eso con el fin de hacer entrega de esa obra en el marco de los festejos que vamos a tener como país, como hay muchas otras obras también en ese mismo marco, en el marcado siempre en el Bicentenario de toda Bolivia, en ese día en el que se ha firmado el acta de la independencia de nuestro país, de nuestra tierra madre. Muchas gracias, don Rafael Jaldín, es coordinador gubernamental de Parachukisaca. Y bueno, pues felicitarle por esta fecha tan icónica, memorable, el 25 de mayo. Muchas gracias y felicidades nuevamente a todos los chuquisaqueños a través suyo, señor Jaldín. Buenas tardes. Agradecerle la cobertura y despedirme de Chuquisaca, a tiempo de felicitarla, y del país también. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablamos ahora del hombre que fue secuestrado. Hizo noticia porque fue secuestrado y sus secuestradores supuestamente pedían un millón de dólares por su rescate. Pues ese hombre, como ustedes ya conocen, después de una serie de idas y venidas, después que se detuvo a dos de los que habían operado en el secuestro y que lo habían entregado a terceros y que se encuentran además ya en Palma Sola. El señor plagiado apareció en una localidad a unos 50 kilómetros de San Ignacio de Amojos, en el departamento del Beni. Fue rescatado por alguna gente de una empresa que se encontraba por allí, por el lugar. Lo llevaron a Trinidad, luego a Santa Cruz. Bueno, sucede que hoy este mismo hombre, Hernán Cianca, fue llevado a una audiencia al juzgado de Buenavista, donde se sometió allí a una audiencia solicitando revocatoria de medidas cautelares, debido a que él había sido declarado rebelde en un proceso por violación a una menor de edad. Un hecho denunciado en el año 2018. Después de comparecer allí, Hernán Cianca fue sacado de la Casa Judicial de Buenavista para ser llevado a la carceleta de este municipio del Norte Cruceño. Hernán Cianca había sido secuestrado, que después fue liberado y ahora quedó aprendido, tras acusado por un hecho de violación a una menor de 14 años, el año 2018. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre la situación de los carburantes en el país. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, a través de su secretario, ha hablado sobre una presunta mano negra que existiría en las diferentes estaciones de servicio de todo el país. Ha señalado que a la ANH le ha dado un documento indicando que los cupos de combustible ya han sido normalizados y es por ello que ha indicado que existe una mano negra en los diferentes intermediarios de combustible. Por ello, ha pedido a la Estatal del Petróleo, YPFB y la ANH fiscalizar de mejor manera las estaciones de servicio de todo el país. Vamos a bajar con un informe con el compañero Gómez para de una vez por todas que el Ministerio de Hidrocarburos nos dé, en este caso, un informe oficial para que por ahí ha bajado los cupos, en este caso, a los surtidores que está yendo, o finalmente se está manteniendo. Hay una mano negra, en este caso, dentro de lo que es ya en los surtidores, para poder, en este caso, desabastecer este combustible, más que todo el diésel. ¿Mano negra de quién? Nosotros pensamos, porque finalmente nosotros vamos a ser claros y concretos, ¿no? Nosotros hemos tenido, cuando ha habido una mano negra, eso hay que decir nomás de parte de los surtidores, cuando nos han querido obligar, en este caso, el etiquetado del BESIS-A, precisamente los surtidores, votándoles a los compañeros de que tienen que ir a cambiar en forma obligatoria de lo que es el BESIS. Y ha sido una malinformación, discúlpeme, de asociación de surtidores, eso ha causado un malestar. Discúlpeme, había colas inmensas queriendo obligar, en este caso, el cambiado del etiquetado. Más bien que ANH ha aclarado de que no hay absolutamente nada de eso, pero han querido manejar, desde ese punto, querer confundir a la población de que tiene que ser en forma obligatoria el cambio de BESIS. Porque esos dos decretos, discúlpeme tanto, el 449-10 y el 449-11, ha causado esta situación, ¿no? Y totalmente extraño, cuando esos dos decretos se vayan para la prevención, para que haya más combustible en los surtidores, pero parece más al contrario, de que más bien se ha desabastecido el combustible en los surtidores con estos dos. Este miércoles, hoy, a las 16 horas, 4 de la tarde, ha sido convocado por el Ministerio Público para que preste su declaración el rector de la Universidad, Gabriel Zenén Moreno, Vicente Cuellar, que ofició como presidente del Comité Interinstitucional durante los 36 días de paro en Santa Cruz. Vicente Cuellar ha dicho que va a asistir a esta convocatoria del Ministerio Público. Pero todavía está en consideración, dijo, y será una decisión, luego, junto con sus abogados, van a tomar la decisión de si él va a declarar, si él va a decir algo, si él va a hablar, o si, finalmente, dentro de la estrategia del derecho, se acoge a su derecho constitucional de guardar silencio. Lo que sí, sé, dijo él, es que voy a presentarme. Si hablo o guardo silencio, es un tema que lo vamos a definir luego, dijo. Voy a estar presente a las 4 de la tarde, he sido notificado para prestar mi declaración informativa. Tenemos una reunión enseguida con los abogados que están llevando, no solamente mi caso, sino el caso de los otros denunciados. Y ahí vamos a analizar cuál es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque este es un caso armado, no hemos cometido ningún delito. Nosotros, como autoridad académica, estamos obligados a defender nuestros derechos. Muchos teníamos que salir a las calles a defender un censo oportuno y transparente para mantener las puertas abiertas de la institución. El 60% de los bachilleres no tienen opción de estudiar en una universidad. El 30% solamente es admitido aquí en la universidad pública y el 10% en las universidades privadas. Entonces, nosotros no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. En este momento, solamente el gobierno asigna recursos para atender a 60.000 estudiantes cuando ya hemos sobrepasado los 115.000 estudiantes. ¿Se va a declarar o va a analizar aún por ahí a acogerse a su dicho excelencia? Miren, si la decisión la tuviera que tomar yo, yo estoy dispuesto a declarar. Es más, yo quisiera declarar. Sin embargo, debo ser respetuoso de lo que dicen quienes me están defendiendo y quienes están defendiendo también a los otros acusados en un proceso armado políticamente para callar, para mordazar las voces. Hablando sobre este tema, el ex viceministro Hugo Siles se refirió a la citación del rector Cuellar de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ha indicado de que los mismos, igual que otros opositores, hablarán siempre de que es una presunta persecución política. Para Siles, esto lo hacen porque ellos estarían intentando evadir la responsabilidad de las diferentes barbaridades calificadas por él que se habrían cometido durante los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz. A esto de la persecución política como un pretexto para no hacerse cargo de las barbaridades que se cometieron en los 36 días. El rector de la Universidad Pública fue uno de los impulsores de este paro a través del llamado Comité Interinstitucional, gente asalariada como el rector de la Universidad Pública, el vicerector, comandaron precisamente los hechos de vulneración de derechos, de circulación de miles y miles de personas. Miles y miles de personas que no pudieron acudir a su fuente de trabajo, que no pudieron abastecerse, que no pudieron llevar a sus familiares enfermos al hospital, etc. Es decir, esto no es persecución política. Lo que debe quedar claro es que estos responsables impulsores de un paro de 36 días promovieron la obstaculización del derecho al trabajo, la circulación de mucha gente. Y obviamente esto está penado por ley. Ahora nos habrá de un comunicado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que revela que este pasado 23 de mayo, estamos hablando del pasado martes, ayer, en la localidad de Paractí, municipio de Villa Tunari, provincia Chaparri, departamento de Cochabamba, efectivos de la FELCN en un patrullaje ingresaron a una vivienda de un inmueble de madera, debido a que les llamó mucho la atención algunos olores raros que parecían salir de esta vivienda de madera. Al ver la presencia de la patrulla de FELCN, tres personas salieron huyendo hacia, bueno, escapando. Llegaron a ingresar a este inmueble, se encontraron con como seis bolsas, cinco bolsas negras, dice que contenían en su interior cocaína. Se pudo evidenciar al ser sometida el contenido de estas bolsas a la prueba respectiva. Lo curioso del caso es que mientras estos se escapaban y la FELCN revisaba el inmueble de madera, llegaron, dice, tres vehículos, de los cuales bajaron unas 15 personas con armas de fuego, con piedras, palos, y en una de esas escaramuzas, ya en retirada, la patrulla de la FELCN, uno de sus efectivos fue herido de bala. Según el informe, la FELCN dice que van a trabajar para identificar y capturar a los responsables de este hecho. La Cámara de Diputados aprobó, era como la una de la mañana, con algunos minutos, después de la una de la mañana, esta madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley corta que, dicen ellos, va a garantizar la realización de las elecciones judiciales. Por lo tanto, esta norma aprobada ya en diputados, en todas sus estaciones, ha sido remitida de inmediato al Senado para que se proceda de acuerdo a ley. ...mayoría absoluta, aprobado, porque ya fue aprobado, o ha sido aprobado por dos tercios. ¿Tiercio o mayoría absoluta? Dos tercios, presidente. Ha ratificado, continuamos con la lectura. ...en los tiempos que se pusieron el tiempo para la recepción de las postulaciones, voy a permitirme solicitar que se pueda dar este artículo con modificaciones. ...con modificaciones... ...en los tiempos que se puede dar un nuevo premio de la Reyes, esta es la Artículo de la Reyes, su mayo de la Reyes. ...a la leyula de la Reyes, y su vida debe ser aprobada aquí. ...no, no hay concernío, ¡no hay concernío! ...a la leyula de la Reyes. ...y contra la Reyes. ...a la leyula de la Reyes. ¡Oh, no hay concernío! ...a la leyula de la Reyes! El proceso de la presención ...candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agro Ambiental y Consejo de la Magistratura 2023 y proceso de elección de altas autoridades de órgano judicial. ...de respetar este ciclo y les pido por favor... ...yั้ir un parcero de líquida... ...elá indica de крупos y alimentación contra la traductora de healthcare... ...es sólidos... ...cala.